que es director de publicaciones de La Razón y también buen amigo y colaborador de esta casa. José Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, pues muy bien, muy buenas tardes, pues yo estoy en Brasil cuatro horas menos y aquí todavía son buenas tardes. Bueno, prepárate porque tienes por delante, si no recuerdo mal, la última vez que estuve en Brasil, pues hará siete, ocho años ya, tienes nueve horas por lo menos y bueno, pues vas, no te voy a decir cara al sol, pero contra el sol, luego, pues mañana a lo mejor estás un poquito perjudicado, pero supongo que ha merecido la pena la experiencia. ¿Dónde has estado estos días, José Antonio, y cómo has vivido estas controvertidas elecciones que por la mínima, por la mínima, estamos peleados no solo con el auricular, sino con el micrófono y ya, pues no debo de ser yo solo. Ha vencido, ha ganado Lula da Silva, que pues afronta su tercer mandato por un escaso margen de dos millones cien mil votos y apenas un punto y pico de diferencia. Sí, bueno, yo he estado todo el tiempo, tampoco he estado tanto aquí, pero sí, una semana más o menos y todo el tiempo en Sao Paulo. Sao Paulo, digamos que aunque no es la capital, que es Brasilia, ni tampoco es la ciudad con más nombre internacional de Brasil, que como todo el mundo sabe, Río, pero sin embargo esta es la capital en la que se corta el bacalao, ¿no? La que es la capital económica, la capital cultural, la capital, en fin, de todo punto de vista y también, por supuesto, la política. De hecho, pues Lula vota aquí y, bueno, Bolsonaro vota en Río porque él vive en Río, pero digamos que la mayor parte de la actividad política siempre es en Sao Paulo y aquí es donde, pues en fin, los actos de final de campaña se suelen hacer en la avenida paulista, que es donde salieron las gentes de Lula, pues esa noche del domingo para celebrar esa victoria, como has comentado, Pírriga, por la mínima, 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 pero que al fin y al cabo, efectivamente, pues le da la victoria a Lula después de 12 años alejado del poder, ¿no? Bueno, las cosas, yo ahora me voy de aquí, pero ayer el día fue muy, muy, muy complicado, muy complicado. Aquí en este aeropuerto se suspendieron 27 vuelos internacionales, en el de Congueñas, que está en el centro de Sao Paulo, otros tantos. Muchísimas carreteras estaban cortadas por camiones. Algunos de ellos lo que hacían era, pues directamente echar arena en las carreteras para que no pudiera pasar nadie. Otros estaban llenos de neumáticos quemados, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que salió a media tarde, ya por la noche, en España, Bolsonaro finalmente en Brasilia, después de 48 horas prácticas, entre 48 horas sin hablar. Y, bueno, él dijo que las manifestaciones pacíficas siempre son bienvenidas, pero que no podía decir que fueran bienvenidas las que eran violentas, porque esa es la forma que tiene la izquierda de manifestarse y de actuar en Latinoamérica y que, por lo tanto, él no podía de ninguna manera aceptar ese tipo de manifestaciones. Hoy las cosas han mejorado bastante, pero hoy sí que ha habido. Por ejemplo, ahora estaba viendo algunos vídeos y he entrado también en alguna de las televisiones de aquí y en Río está habiendo en este momento una manifestación bajo la lluvia en la que hay, pues, yo creo que millones de personas, porque, en fin, aquí en Brasil, como bien sabes, todo es millonario, ¿no? Este es un país que tiene 215 millones de habitantes, votan 156 y, por tanto, cualquier paso que se da, te encuentras con una multitud, ¿no? Yo recuerdo muy bien Río de Janeiro, que por la época en la que yo comencé a viajar, allá por 2007-2008, pues, ya estaba en los 8 o 9 millones de habitantes y todo era impresionante. La primera vez que llegamos al segundo día al Sambódromo, pues, me quedé impresionado, ¿no? Porque, como tú dices, todo es gigantesco. Oye, José Antonio, ¿no te robo muchos minutos? Pues, fíjate, por ejemplo, en ese sentido que dices, Sao Paulo tiene 22 millones de habitantes, incluido el cinturón metropolitano. Es una ciudad que, algunos días, en fin, si la cosa está un poco complicada, puedes tardar en llegar al aeropuerto como dos horas, ¿no? Perdona. No, 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 es todo, y el propio Brasil no es un país, Brasil es un continente en sí mismo, ¿no? Como decimos siempre, oye, no quiero robarte muchos minutos que vas a coger un avión, José Antonio. Hay un riesgo real de que Brasil se parta en dos, se fracture en dos. Una de las cosas que dijo Lula da Silva cuando se confirmó su victoria es que no había dos Brasiles, había un solo Brasil, etcétera, etcétera y tal, pero el nivel de las protestas, no solamente los camioneros que han bloqueado muchas ciudades, como bien has comentado, y el malestar, justificado o no, pero el malestar de millones de personas, 60 millones han votado a Lula, 58 han votado a Jair Bolsonaro, es tremendo. Es tremendo. ¿Tú crees que hay un riesgo real? Bueno, yo creo que el país está quebrado políticamente, eso es evidente. Otra cosa es que Lula puede hacer una gestión, si hace una gestión de mano tendida, efectivamente, de no perseguir a la gente que está en contra, eso habrá que verlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Lula en su candidatura no solamente lleva gente de la izquierda, del Partido de los Trabajadores, el vicepresidente, por ejemplo, es Geraldo Alkin, que es un hombre que viene del PSDB, que es un partido de derechas, en realidad, es como el PP, ¿no? Y tenía otras organizaciones que son también, digamos, de centro, por tanto, como además no tiene mayoría en el Congreso, porque aquí en este país nunca nadie tiene mayoría en el Congreso, sino que va a tener que pactar para poder sacar adelante aquellos proyectos en los que crea, va a tener que pactar con diferentes organizaciones dentro del Parlamento, pues al final no tendrá más remedio que hacer una política de verdad, de mano tendida, más que porque a lo mejor él quiera hacer eso porque no tiene otro remedio. Ahora, las cosas están, en ese momento sí que hay una división grande y además es que Bolsonaro tiene mucho poder, cuidado, porque a Bolsonaro le han votado, él es mayoritario, ahora mismo en 14 de los 27 estados del país, que se dice pronto, y entre ellos los más importantes, Río, o sea, Sao Paulo, Río y Minas Gerais. Esos tres están controlados por Bolsonaro y también tiene la minoría mayoritaria dentro del Congreso brasileño, la tiene Bolsonaro, por tanto, su poder no es menor y luego además, como se ve, Bolsonaro lo que tiene es una millonada de seguidores en redes sociales, una millonada de seguidores que cada vez que los convoca salen a la calle, entonces, pues depende también de lo que quiera hacer Bolsonaro en este tiempo porque si efectivamente no se lo ponen fácil, yo creo que él no se va a quedar quieto, desde el punto de vista político, digo. José Antonio Vera, muchísimas gracias por habernos atendido y por tu análisis. Cuídate y, bueno, felices ocho, nueve o nueve horas y media que tienes por delante. Trata de dar alguna cabezada en el avión y descansa. Un abrazo, compañero. Un fuerte abrazo, Rodrigo. Muy buenas noches para todos. Un fuerte abrazo.